¿Qué es la desplazamiento forzado? Lo siento mucho porque eso indica que tenemos todavía muchos problemas en cuanto a conflictos armados que forzan a las personas a salir de sus hogares. Vemos todavía muchos problemas de derechos humanos y eso hace que la respuesta del sistema de Nelson Sanías sigue siendo sumamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!